Te Quiero Morena Vamos a aclarar que este solista cuando cantó esta canción la última vez perdió la voz Afortunadamente nadie me encontró Y ahora creo que tiene con... Te Quiero Morena para todos ustedes Sí, sí Bueno, esa canción va dedicada Especial Para una mujer muy especial Cuyo va que no vino Para mi Morena Por ahí está mi Morena Te Basta la Mano Tiene ¡Ajá! 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 Gracias.